¡Hola! ¿Qué tal majón? Y bienvenido, bienvenida al Giros of the Storm Soy Oli, por si aún no me conoces, estamos en Templo de Hanamura, soy cuarto pick Y baneo, y he empezado baneando a Diablo La verdad es que Diablo es uno de mis favoritos, no solo mío, la verdad, eso, está muy fuerte Diablo desde los salvadores de la historia Pero en mi caso sí, lo suelo priorizar cuando baneo Junto con Garros, que la banea del equipo enemigo, me la ha quitado, hubiese sido mi segunda opción Estos dos rojitos, aunque Garros suelen ser un poco más naranja Suelen ser mi prioridad, entre otras cosas Depende también de la época, hay épocas que baneo más a Ceratún Hay muchos héroes que están fuertes, es difícil escribar y elegir También hay que mirar un poco el mapa En este mapa he optado por banear a Orfea en segundo lugar Ya que últimamente se la subestima, no se la pique aunque esté abierta Yo he considerado que sigue estando bastante bien Bien, el equipo enemigo por su parte y como último baneo de esta primera fase de Descartes Ha quitado a Tirande Ese sí que es un Descartes que me sorprende Teniendo en cuenta las opciones que hay Y otra cosa que me sorprende es que, y no pasa desde hace ya algún tiempo Que salga un héroe y no se le banee tan a menudo Es decir, en cada partida Imperius, no está baneado, está abierto Lo podríamos jugar, podría jugar alguien a Imperius ¿Por qué no se banea? No lo sé, es curioso Es decir, la mayoría de veces se banea Pero no todas Y hace nada que ha salido Es raro, es raro Que queréis que os diga, se me hace extraño Veamos, primer pick del equipo enemigo Es Malganys como tanque Aparece también Hanzo como primer asesino a rango Más de habilidades en teoría Por nuestra parte, antes de que pique el tercero del equipo enemigo Tenemos a Tracer como asesina a rango de autoataques Con mucha movilidad Y Malfurion como healer La verdad es que teniendo a Tracer en el equipo Ese que el Tuzad e incluso Hanzo No son buenos picks ¿Quién ha empezado? Ha empezado Malganys Después Tracer, Malfurion Es decir, Hanzo y que el Tuzad se han counterado a sí mismos Teniendo en cuenta que está Tracer aquí Tracer debería disfrutar esta partida Debería Última fase de baneo Se ha quitado a Ana Ya que tienen Que el Tuzad y Hanzo Para que no les den a estimulantes Que es un buen combo Y también suele Como es un counter de Malganys Se suele piquear a Ana Junto con Malganys Para evitar que lo pique el equipo enemigo Y aunque tengamos support Seguro que ha venido a la mente Del healer del equipo enemigo Estoy hablando un poco con Varian Que no sé si va tanque Como hemos visto En la segunda fase de baneos Aparte de Ana Han quitado a Joana Ellos No teníamos tanque No sé si Al final si parece que va a ir Varian A mí tanto me da Si quiere ir tanque o no En realidad Porque nos falta un pick Yo puedo hacer el solo O ir a la línea de 4 Dependiendo de lo que quiera El último pick Puede piquear tanque En este caso Puede piquear un DPS Para línea de 4 O un solo Cualquier cosa nos vale Ya que Thrall y Varian Son versátiles en este sentido Últimos Picks Del equipo enemigo Para cerrar ya Su configuración Les hace falta un solo Y un Support Teóricamente Un healer Aunque nunca se sabe A Belli aparece un healer En forma de a la feliz Si a la feliz No le gusta la tracer Ya que la polimorfia Este tipo de personajes Les fastidia bastante Y por último Tira el que imagino que será El solo del equipo enemigo Así que tiene un equipo Bastante compensado Solo por el hecho de que Quizá llevan mucho daño De habilidades Aunque Hanzo puede ir Autoataque Y ahí lo compensan Ya veremos Como lo diseña En esta partida No se muy bien Que quiere el último pick Yo ya Les voy a decir Que puedo ir Al solo O a la línea de 4 Que tanto me da Dependiendo de Lo que elija Aquí nuestro amigo Que se lo está pensando Hasta el final Y opta por Vulcano Que imagino que será Nuestro solo Y Varian Hará de tanque Eso sería lo ideal Al menos Con este equipo Que está bien Me gusta Me gusta la configuración Soy el antiguo Jefe de guerra En mi época Había más honor Primer talento Con Thran La misión De cadena de relámpagos Ya que voy a ir A la línea de 4 seguro Ahora está por ver Yo supongo que Vulcano irá al solo Y Varian vendrá de tanque Pero Como a Vulcano En teoría Lo quieren meter Ahí de tanque En el nuevo cambio de roles La gente está un poco despista Yo considero que Vulcano De solo tanque No funciona Tan bien como otros Es decir Puede funcionar Pero es mucho mejor de solo Y mira Mira Justo Justo Tenemos a Varian Que va Bruiser Probablemente Es decir Va No va tanque Va DPS Mejor dicho Y bueno Bruiser En la siguiente clasificación De roles Y Vulcano Hará de nuestro tanque Lo cual no me gusta Del todo Eso si Me gusta estar en la línea de 4 Porque voy a poder Cargar Vaya por donde No había nadie cerca Cargar la misión De relámpagos Y Eso significa Mucho daño Está nerfeado Antes era una auténtica Mala bestia Thrall en línea de 4 Pero aún así Hará suficiente daño Engancha por abajo Que el tuzado Gido con mal Porque tiene poca vida Yo le he metido W A El escurrizo Hanzo Que acaba Escapándose Me voy a quedar en línea Todavía está luchando Por la gente por abajo No se muy bien persiguen Y luchan Y bueno Vale Vale Este debería morir No No le ha llegado a entrar Lo W Nadie va a morir De verdad Vulcano va a morir Porque Por no haber seguido Mi equipo Que quería seguir Luchando por abajo Y es que Luchar por luchar No me gusta Al principio había Una No sé Fallo mío Supongo Se muere Vulcano Desgraciadamente Aún así Ya llevo dos canas De relámpago Voy a intentar sacar más Y Si he tenido suerte Los rebotes La verdad es que Aunque haya minions Se lo tiro a un euro Y he ido cerca Normalmente Saco una carga Me estoy quedando sin mana Por cierto Y sé que tenemos Un mal frío en el equipo Mientras Vulcano Está de regreso Ahora quieres darme mana De verdad A buenas horas Amigo Druida De los bosques Sigue presionando El equipo enemigo Mientras yo sigo sacando cargas Ha intentado Stunear Ahí Vulcano No lo ha conseguido Por suerte Ese combo con la nova No nos da Y se come la granada La bomba lapa De Tracer Por lo tanto Que el tuzad Va al pozo Además Buen stun Por parte de Vulcano También acabamos Con Tirael Es una Es curioso Que los tanques Más puros Se nos muere Vulcano Desgraciadamente Hanzo Bien hecho Los tanques Más puros Los que podía ser Tanque puro De ambos equipos Están en la línea De solo Ambos Y Los que deberían Ser off tanques Están haciendo de tanque Para cada equipo Es muy Es Revelador Talento de nivel 4 Temple Ferral Ferral Creo que se llama Para tener armadura Anti Ataque Ya que hemos visto Que Hanzo Va a autoataques Con Con la W Para eso Para tener cargas De armadura Sin más Después tendré Tengo un talento Que seguramente elegiré De armadura Anti habilidades Así que tendré Ambos tipos de armadura Yo quiero hacer No sé por qué se para ahí Malfuría es mucho más Relevante E importante Hacer el campamento Del samurái En lugar de la torreta La torreta está guay Como apoyo Al teamfight Pero este Este campamento Es fundamental Hay que sacarlo Y nadie me está ayudando No sé si lo puedo hacer Yo a estas alturas Viene varian Varian va a furia Vale varian Lo puedo hacer tranquilamente Mientras tanto Mi equipo No sé por qué Ha ido ahí A la aventura Y están luchando Vulcano lo paga De nuevo Vulcano muerto Pero tenemos el samurái Y lo que implica Que una de dos Lo tendrán que defender Y la carga sea más fácil Para nosotros O recibirán bastante Daño de estructuras Debería ser A lo mejor les da tiempo De defender Se ha quedado arriba De hecho Hanzo está defendiendo El samurái Mientras No sé por qué Pinguen retirada Vale no tenemos a Vulcano Pero estamos cuatro contra cuatro Si quieren retirarse ¿Qué le vamos a hacer? Yo no puedo entrar ahí Eso desde luego Nos retiramos El equipo enemigo Toma el control De la carga Malganis buscando ahí Sacar de la montura Varian Gracias por las cargas Y voy a once De cadena de relámpagos Lo cual no está nada mal Parece que Con la llegada de Vulcano Empiezo la acción Me quedo con Malganis Y dentro del área De la carga Nos duerme a ambos Tracer muy tocada ¿Dónde está la curación En Tracer? Ahí llega la curación En Tracer Yo quiero llevarme la carga Pero es que esta gente Va a seguir luchando ¿Verdad? Sí Tengo que ayudarles por nariz Hay unas cadenas En Varian Acabamos con Malganis Estupendo Se queda zoneado Tira a él Ha sido un uno por nada De momento El equipo enemigo Está bastante tocado Y asustado Juraría Vulcano se ha ido por fuente No sé muy bien Aquí solo estamos Dos, tres Se también se ha ido Pillo al Squishy No, no puedo seguir A pesar de que No tienen daño En este momento Porque el Tuzano Tiene una misión todavía Llegaba Hanzo Menos mal Que no me he vuelto loco ahí Me he vuelto un poquito loco Porque quiero cargar las misiones Aunque no tenía la segunda Aquí viene la segunda Arma vorágine Está dentro de nivel 7 Y ahora sí Parece que Llega el resto de nuestro equipo Que no estaba La carga está a punto de llegar Pero El equipo enemigo está Totalmente vivo La paran Entra Malganis Yo quiero Uy Me he comido cadenas de nuevo Pero Que tú estás a muerte ahí Con la bomba Lapa de nuevo También se muere Tira él La cosa va bastante bien Entregamos la carga Y buena Buena stun por parte de Vulcano De nuevo Que nos da un tercer kill Mientras siga la cosa así Y Tracer Le meta la bomba O la haga Focus Me da igual que sea A Keltuzad O a Hanzo Pero tiene que ser A uno de esos dos Yo creo que en Teamfight Estaremos bien a pesar De que Solo llevamos a Vulcano De frontlane Entre comillas De duro Y ellos tienen Tirael Maiganis Que es bastante más Aprovechando que tengo la misión Esa bomba Lapa falla He iniciado aquí Simplemente para sacar unas cargas De ambas misiones Por cierto 17 de la cadena de relámpagos Solo llevo 2 De la de viento furioso Que es daño de ataque Esta misión está rotísima Escala infinito Y te da daño de ataque Infinito Es súper buena Súper buena Pinga en retirada Imagino que porque estamos Solo 3 Vulcano está arriba Ahora haciéndose el solo Mientras Varion hace Campamento Se saca el samurai Lo cual está muy bien Vaya cadena más larga La ha metido Nuestro amigo Keltuzad A Malfurión Sigo aquí Intentando sacar cargas 18 y contando Creo que son 30 la misión Pero cada una Te da más daño Poco a poco Entre Tracer Y Varion Sacan la torreta Que no sé quién la lleva Le lleva a Tracer Lo lleva la más squishy Tracer amiga De milagro Parece que No puede No tiene espada ¿Verdad? No Meto un poco de presión Por la reta Guardia del equipo enemigo Estas raíces han estado bien Desgraciadamente han sido En tira él No podemos rebatarlo Y además Tengo poquito maná Pero muy poquito Talento de nivel 10 Voy a la gente remoto Ya que tiene varios melees Y a pesar Y aunque no los tuviesen Va bien para pillar A los squishy Ranje Oh dios mío Esto va a doler Vale que no tienen Todavía heroica Nevermind Tenemos la ventaja De nivel Y de talento En este momento Y sin duda El talento Más relevante De toda la partida Con el cual Puedes tener Ventaja Me refiero Sigo sacando cargas De Q El equipo enemigo Está evitando el combate Esa torreta ahí Yo diría Que ha sobrado La verdad No íbamos a luchar Ahí unas buenas Un buen root Iba a decir raíces Pero en realidad Ha sido yo con la W Doble En tira él Sacamos el kill Por suerte esquiva Ahí la Q de Hanzo Que para ir a autoataque La verdad es que pega Pocos autoataques Se dedica más a tirar Qs que otra cosa Este Hanzo Es muy raro Yo juraría Que va a autoataque Si lo hemos visto O sea va a autoataque Quiere matar a aquel Tuzar Falla la bomba lapa Dios mío Tracer No pasa nada amiga Ya está ya está No te calientes Llegan minions Que tanqueando yo Mientras El fuerte Y deberíamos poder tirarlo Supongo Mientras Vario sigue en línea Contra Malganis No me da las Cadenas por suerte Si mi cadena De relámpagos Sacamos el fuerte El equipo enemigo Ha llegado a nivel 10 Así que ojito ahora Con los combos De Keltuzad Me gustaría sacar aquí La esferica Más que nada porque Thrall Si no pillas la misión De nivel 1 De generar mana Con Pegando a los objetivos Que A los que impacta Con cadena de relámpagos La verdad es que Chupa mana Bastante rápido Al menos Yo con Thrall Me quedo sin mana No tanto como otros personajes Desde luego Pero aún así Quieren sacar Yo quería sacar el samurai Mi equipo Ha preferido Ir a por la torreta Se encuentra Malganis También llega a tirar a él Está el equipo enemigo Rotando Ay falla lo B doble Que liada Uff por suerte Me he movido lo suficiente Para que no me diese la cadena Estamos tirando para delante La carga También tenemos La torretilla Donde está esta gente Ah me voy a comer El combo entero No Menos mal Menos mal Que aún no tengo El armado de anti habilidades Que casi tenemos La torreta Tengo terremoto Tengo todo mierda No me he entendido Con mi equipo No me he enterado No me he enterado Que tres había ido por abajo Alza con kill Yo me he muerto Que el Duzad por Zeral Se está llevando el equipo enemigo La carga Estoy en lucha Lejos de la carga También No mola Pero ha sido fallo mío No me he enterado Que se ha venido por abajo También tenemos una tracer Que es así rápida Solo es identificado Por parte de Tirael Para ganar algo de tiempo Buenas raíces En Hanzo Gran daño Por parte de Dios mío Lo ha reventado Tenemos el malfurión Agresivo Se queda solo Tirael Que una heroica Mal tirada Por parte de El Duzad Dos muertes Ha sido un tres Un uno Por tres Favorable para nuestro equipo En este momento Y no persigáis Entregar la carga Por favor Creo que sí Entregan Mientras llegamos A nivel trece Y voy a sacar El samurái Ya que ha repopeado Sacan además Tracer Bien hecho El kill De a la feliz Ha sido gratis Me gusta Me gusta Tracer Bien hecho Así Sí Me ha costado un poquito Hacer este campamento No son bromas Aún no tengo suficiente Daño de ataque Solo tengo seis cargas Bueno No pasa nada Soy Thral y tengo pozo Después de esto Voy a poner el pozo Y listo Soy Thral Con lo de soy Thral Me refiero a que con la pasiva Me voy curando Así que tampoco Pasa nada Voy a pasar por Pocico Mientras tiramos Con el bombardeo El fuerte De la línea de arriba Saca Un nuevo kill Desgraciadamente Ha sido un trade Tracer Por Keltuzad Y a ver si Me puedo Llevar Alguna cargica más No El samurái Ha rebotado Veinticinco De cadena de relámpagos De la misión Solo seis De la misión De viento furioso Bueno Quiero sacar unas cargas Ven aquí Uy que estoy solísimo Pero da igual Quiero sacar un par de cargas Ahí van dos No deberíamos estar mal Tenemos un samurái Ostras Que mierda Justo le he pensado Que heroica tiene este Notas ¿Por qué siempre ¿Por qué siempre me muero Con esta heroica? La verdad es que Lo único Que me da miedo De Malganis Y que siempre Acabo comiéndome Es esta Maldita heroica Del cambio de vida Es súper buena Súper buena O sea Pasa De tener poca vida A ir curándose Y además Bastante rápido Y bajar toda la vida Al objetivo que se la tira Prácticamente Es súper buena Esta heroica Pues nada Me la tragué De nuevo Es un clásico Si me habéis visto Luchar contra Malganis Rara vez No me como La heroica De Malganis Si lleva esta Rara vez no me la como Es que No sé Tengo un imán Para el veneno Intercambiador de vida Lucha mi equipo Es un 3 contra 3 Bueno 3 contra 2 Porque 3 se lleva el kill De Hala Feliz Lo cual deja el equipo enemigo Sin support Sin healer Debería ser en timing Aunque no ha salido la carga Yo pido ayuda En el samurái enemigo Ya que el equipo enemigo En este momento No tiene healer Sería un buen momento Para hacer un 5 contra 4 Pero yo sin healer Y robarles el campamento Más importante del mapa Que es sin duda El de asedio Este samurái De los campamentos Los potentes No bosses que existen Yo diría que el que más Quizá me he metido demasiado Ahí gridando Por sacar cargas Por suerte Tenía escudo ante habilidades Que me ha salvado De muchísimo daño Lo tengo en automático Todavía Quizá lo ponga ahora En manual Dependiendo de Como lo vea Si Ahora me ha servido Uy Mira Mira que chulo Venga va Estaba haciendo Como se llama Lo que hacen los skaters En los muros No me sale el nombre Pero lo estaba haciendo Con Malfurion Sale nuestro campamento Es decir Está nuestro campamento De asedio activo Así que Toca sacarlo Antes de la carga Justo en el timing Que este si Tiene que doler 22 segundos Y contando Mientras Que ha pasado Porque Donde van Porque ahora deciden Intentar No se Jugar con la muerte Ahí mostrándose Cuando están solo dos Menos mal que no han luchado Talento nivel 16 Es cuando empieza a hacer daño De verdad Frag con el triple Golpe final Del viento furioso Que es el talento que he elegido Piden ayuda en la visión Quieren luchar ahí arriba Tracer se mete la primera What the frag Comemos flecha Todos Buena heroica Por parte de Hanzo Tiro Cataclismo Digo Terremoto Haciéndole focus a No se porque le estoy haciendo focus a este nota Sabía que me iba a tirar eso Por suerte esta vez Me recupera Malfurion Desgraciadamente Perdemos a Varian También a Tracer Ha sido un intercambio 2x1 Hasta el momento Debería morir Muerte Se queda un toque Polimorfia Gran polimorfia Salvaba a Malganis Y no se porque no ha perseguido Debería haber perseguido Pensaba que tenía fuerte Fallo mio Sin duda Que cosa más rara Ha hecho el personaje ahora Creo que era por el suelo Impasable De Tirael Porque el passing Ha sido super raro Tenemos nivel 16 Y ellos 15 Y aún así nos han ganado el teamfight Esto no es bueno Aunque el teamfight Lo ha iniciado Tracer También hay que decirlo Y nos hemos comido una flecha De todo el equipo O de 4 de todo el equipo Me voy a quedar por aquí Para interrumpir eso O ralentizarles A ver si podemos entregar esa carga Están todavía los que están vivos Están aquí limpiando Deberían venir ya Vale Vamos a desmontarlos Uy que ya mal ganas Mal ganas No lo quiero Por suerte Tracerles super rápido Mi intención era No 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 Oh dios mio Eso si que no Gracias por el imparable Bien hecho Malfurion Pues no No he ganado el suficiente tiempo No he entregado la carga Y encima He recibido Mucho daño Que bueno Se me irá curando Entre la regeneración De Malfurion Y ahora meteré alguna cadena De relámpagos Espero que me salte la pasiva No tengo cargas en este momento Me curaré No pasa nada Ahí va una La cual termina La misión De la cadena de relámpagos Estamos esperando A que se coloque el equipo Estamos todos juntos Ya deberíamos luchar Hanzo se que está separado Ojito con la flecha Que antes nos ha clavado Y bien Empieza mal ganas Yo mientras Tirando cadenas Buen engage Más o menos Ha habido un trade Uno por uno Se muere Que el tuzat Es importante Le estoy haciendo focus a la feliz Mientras tanto No otra vez no Tiro el cataclismo Para evitar el cambio Que se me acerque mal ganas Y el cambio de vida Dos por dos en este momento Suelo santificar Ahí viene el cambio de vida Odio esta heroica ¿Y por qué siempre me la tiras a mí? Dejadme en paz Pesados Voy a morir No tengo E Vale Oh dios mío Vulcano ¿Dónde te has metido? No sé yo si esta ha sido buena idea No te vas a poder escapar No Y no te puedo ayudar Y menos mal Que la W ha acertado Me cura bastante además No entiendo por qué Vulcano se ha metido ahí Al final ha sido un 3 por 2 Favorable para el equipo enemigo Que probablemente Entra esta carga Voy a pasar por el pozo Y a lo mejor podemos Estamos 3 contra 2 Ganar algo de tiempo 8 segundos para Malfurion Ya ha salido que el tuzat No Se puede intentar Tracer Tiene ahí a Hanzo Como objetivo No tienen healers Pero le está pegando A Malganis Voy a intentar Raventizarlo Al menos No No va a ser No Esto es una mala idea No sé por qué me he metido Y ahora no puedo salir Dime que me salvo Me salta la pasiva Tengo cadena Pero no puedo parármelo Voy a tirar una cadena No me salta la pasiva Obviamente El último autoataque Asqueroso Le había esquivado A la cuba No debería haberme metido Mal Mal juicio Mala toma de decisiones Por mi parte Sin duda alguna De todas formas Tracer No le ha hecho focus A Hanzo Y debería Aunque no tenía bomba Tampoco ha sido culpa suya Le estoy pingando A Hanzo Y a Tracer Para que sepa Que le tiene que pegar Y además Es mejor en este momento Matar a Hanzo Que a Keltuza Le está haciendo focus A Keltuza Porque Hanzo lleva misión De autoataques Y cuando se muere Pierde cargas Debería matar a Hanzo Tracer Y no lo está haciendo De todas formas Creo que lleva La bomba De daño Adicional Un 7% De daño adicional Dependiendo de la vida Del objetivo Si Lleva esa bomba Lo que implica Que probablemente Se la esté tirando Los tanques Alguna vez Y no sé No sé Tracer Este combate Ha sido un fallo Meterse de todas formas Sacamos Que hemos sacado La torreta El equipo enemigo También Tiene el samurái A su alcance Y no vamos a llegar A lucharlo ahí Si podemos pillar Esta visión Es un Movimiento seguro Movimiento seguro Pillamos la visión Saca del samurái Y toca defender Estamos por delante En estructuras En que vamos a perder Seguramente el fuerte de abajo Y de igual En igualdad En nivel La parte positiva Que tenemos Es que Yo tengo dos misiones Que escalan Y ellos De su equipo Ninguna Así que Imagino que a la larga Por esa parte Tenemos ventaja Sin embargo Tenemos desventaja Desde el punto de vista De sus tanques Ellos tienen muchísimo Mejor fronel que nosotros A ver si podemos parar Este samurái Está Tracer por detrás Tracer que come polimor No te metas sola Tracer que hay una la feliz No es la primera vez Que te lo hace Y no te has muerto Porque mira Porque no lo ha querido No se han dado cuenta Básicamente Se mete Magani solo Le estoy haciendo focus A Magani otra vez Y tiene la maldita Heroica asquerosa Desaparece Tracer Mal combate para nosotros Estamos cuatro contacticos En este momento ¿Dónde ha ido la heroica? Oh Dios No me la ha tirado a mí Eso es buena noticia Podemos acabar con alguien A lo mejor Varian acaba con A la feliz Se muere el proceso Se escapa Magani Magani es a poca vida Buenas raíces Debería morir Magani es al menos Ah pues no la había tirado La heroica a nadie No me fastidies Yo la he oído Juraría que la había tirado Esa heroica está rota De verdad ¿Cómo puede ser que dándole Un botón me gire toda la vida? Un autoataque Dejando y muerto Qué tristeza Muy triste Ay Dios Odio esa heroica Por la odio La odio Mira Lleva hasta bombas Odio esa heroica Y por qué siempre Me la tira a mí No se la tira Vulcano Que es el que Al que le saca más beneficio Quita porcentaje de vida Talento de nivel 20 El teleport Con Con viento furioso Me había puesto Por cierto El escudo en manual Y ahora Lo voy a poner automático Ya que tengo el teleport Y no creo que esté atento A darle también al escudo Estamos Dos muertos Por cada equipo Mi equipo sacando El samurái Sale la carga Igualdad de estructuras Igualdad de nivel Es una partida de cualquiera Está bastante emocionante Está guay Está guay No hay que quejarse Que mola Mola Cuatro segundos Para que salga Acaba de resucitar El último del equipo enemigo Que era Malganis Están cinco Y empujando la carga Aunque aún no tiene El tanque por aquí Yo estoy de camino Y llegaré antes Al frente de batalla Mientras parece que Quieren quitarnos No Nos atreven Si Malganis Deberíamos poder sacarlo nosotros Están trabajando ellos Si Estamos nosotros Este combate Si no es el definitivo Está cerca de serlo Estamos ya Minuto 18 Ambos equipos A nivel 20 Los tiempos de muerte Son muy elevados Esta vez Tengo que intentar No comerme La maldita heroica De Malganis Vamos a empezar Pegándole Comemos flecha Buenas flechas Por parte de Hanzo Voy a tirar teleport Y a por un squishy Me parece a mí Porque quedarme aquí Pegando a Tirael No tiene mucho sentido Vamos a ver si pillo Voy a intentar pillar A aquel tuzaba Que está muy tocado Teleport Déjame No Maldita sea Pues entonces a la feliz Está muy tocado Que el tuzaba Acaba rematándole A la feliz También se mueren Dos por nada En este momento No me he comido La heroica De Malganis Y se ha notado En este combate Todos muertos Menos Hanzo Que es el que queda A ver si lo podemos pillar Remata vulcano Va a saltar Pero tengo velocidad de movimiento Me está haciendo bodyblock Si no me hubiese hecho bodyblock Lo pillaba Por suerte Tracer llega por detrás Difícil escapar Segura Tracer Con todo el equipo muerto Yo creo que podemos Directamente Bueno Deberíamos haber ido por arriba Está escoltando Varian No hace falta escoltar Podríamos ir directamente Al núcleo Ah no No se cae la fortaleza de arriba Tiremos esta va Si se cae la fortaleza de arriba Esto ya no merece la pena Y la estoy tanqueando Yo Bueno Me cura más o menos Mira Tracer Va a iroteo Tengo que salir Lo siento Es que No se porque nos ha puesto cerca Malfurion Me quita velocidad de ataque Si me la tanqueo yo Amigo No me puedo No voy a acercar Hasta que Vale Vamos directamente al nexo Yo creo Core Todavía tenemos tiempo 15 segundos 10 Llega un samurai Por arriba Vale Si da tiempo 7 segundos Para Ala feliz 3 para aquel tuzat El core Ya el 70% Tenemos daño de sobra Con el samurai 43 y el bombardeo 7 GG Ha sido una partida Emocionante Porque hasta el último teamfight La cosa no estaba nada clara Estábamos muy igualados El último teamfight ha sido definitivo Menos mal que en ese teamfight No he comido Por suerte Y por primera vez En todos los teamfights La heroica de Malganis Porque Si no me la he tirado 3 o 4 veces esta partida No me la he tirado ninguna Creo que todas mis muertes Han sido a base de esa heroica asquerosa Ay Como la odio Aquí tenéis mis estadísticas Ya os pondré los talentos Los que he usado yo Y el resto de componentes De ambos equipos Como diría Zeral Mirad En la descripción Nos lo dice El jefe de guerra Antiguo Que hay un enlace Para convertiros en miembros Del canal Espero que os haya gustado la partida Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Así me descubren Vuestros amigos Y vuestras amigas Y cada vez somos más Majores Ay Que feliz soy Me podéis dejar Cualquier tipo de comentario Aquí abajo Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Nexo Chao Chao